Ahora que de su amor gozas De ese amor que ya era mío Que me viniste a quitar Cuando de veces los labios Tendrán sabor de los míos Y mi aliento sentirá Cuando esos besos le entregué Cuando supe las caricias Mis huellas se encontrarán Porque mi boca y mis manos Las marcaron y quitarlas Eso sí nunca podrá Que de mí su persona pudiste arrancar Ahora ve su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Si te sientes capaz También ve la arrancar Pudiste quitarme la de mis manos Pero de mi pensamiento y de mi corazón Eso sí nunca podrás Tú, que de mí su persona Pudiste arrancar Ahora ve su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Y de siéntesis capaz También ve la arrancar ¡Gracias! ¡Gracias!